Y tras el fuerte aguacero registrado anoche en Guayaquil, la iglesia San Agustín, ubicada en Luis Urdaneta y Pedro Moncayo, en el centro de la ciudad, se inundó. El agua quedó estancada durante varias horas. Luego de varias horas del fuerte aguacero, en el interior de la iglesia San Agustín en Guayaquil, el agua se encontraba estancada. Ana Hernández, colaboradora en esta casa de fe, con estos baldes intentaba sacarla. Y el agua se entraba por donde quiera, tanto por la puerta principal como las puertas de aquí atrás del colegio. Se entraba como a diestra y a siniestra se entraba el agua. Y el agua no daba por aquí. Aquí donde está la seña de mi pantalón, daba aquí el agua. Uno de los sacerdotes de la iglesia señaló que el agua afectó las instalaciones en el momento que se realizaba la misa del miércoles de ceniza. Lamentablemente cuando ya venimos a las 7, que es del miércoles de ceniza, ya nos dimos cuenta de la realidad. Pues que ustedes están viendo que vino toda esta cantidad de agua y que toda la noche hemos con una bomba tratado de sacar, pero pues como... Claro, no, no. Varios creyentes católicos aseguraron que la iglesia, ubicada en las calles Luis Urdaneta y Pedro Moncayo, en el centro de la ciudad, siempre sufre afectaciones en el invierno. Pero es una primera vez que se llena, siempre se ha llenado. Yo digo porque yo lo he contratado. No es la primera vez. En lo que yo he estado aquí, esta es la tercera vez. Pero en esta vez sí con mayor magnitud. Luego de varias horas, miembros del cuerpo de bomberos acudieron al lugar con la ayuda de motobombas para sacar el agua estancada. Mientras, en la unidad de flagrancia, durante varias horas se suspendió la atención al público debido al corte del servicio eléctrico. Por el Fuertago Acero, Gilena Perlaza, Telegrama Noticias.